Se bajó mucho Estamos ganando 3-1 muchachos Aquí es el jugador aquí de reserva señor ¿Qué le parece el 3-1 señor? Jugador de Morelia Excelente hermano Excelente hermano Un saludo ahí para todo el mundo por favor ¿Qué le parece el juegazo? Primer partido Ahorita estamos muy bien Comenzamos bien la temporada Comenzamos con 2-0 Ahorita nos metieron un gol Vamos 2-1 Pero tenemos chance de Ya metimos a otros Seguimos 3-1 ¿Qué le pareció de ahí de Las Vegas? Estupendo Muy buen papel de todos los muchachos Estamos muy muy orgullosos de todos ellos ¿Qué le parece el equipo de los jugadores? Perfecto Ahorita tenemos pura clase A ¿Pura clase A? Puro selección Ahora tenemos al coach Sentado allá Planeando Planeando todo el partido De aquel lado A otro lado Aquí está el jugador cambiándose Ya porque ya Como ya ganamos Ya Aquí para que miren las canchas Que tenemos aquí en Palo Alto California En Melo Park No como las canchas de Las Vegas Sin zacate Nada Nada Aquí estamos en segundo tiempo Aquí la lleva La lleva La toma La lleva La agarra La va a pasar La va a pasar Apoyo 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 Está bien Está bien It's ok It's ok Está bien ¿Por qué trae y medio Yankez? Eh ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Qué es verdad? ¿No dejaron solo? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿No dejaron solo? ¿Eso fue usted? Ya ¿Puedo? ¡Suscríbete!